Buenas tardes, voy a tratar de ser igual de breve que todos los compañeros angustiados por el tiempo. Básicamente lo que les vengo a mostrar es un esfuerzo, un esfuerzo de carácter multi, inter y transdisciplinario para trabajar una serie de temas vinculados con las ciencias cognoscitivas, con la construcción de conocimientos, con eso de cómo es que se aprende, cómo es que se forma, cómo es que se enseña. Básicamente el interés de lo que les voy a presentar aquí tiene que ver con cómo hacemos el tránsito o los esfuerzos de investigación para entender un poco el tránsito entre lo individual y lo más de carácter social, o sea, el sujeto como sujeto social. Y para ello pues acudimos a la unión de dos espacios interesantes que son la propuesta vigosquiana y las ciencias cognoscitivas de carácter encarnado. Término que ya Melisa les explicó en la primera parte, antes que nosotros, pero ahorita por las personas que no llegaron, vamos a volver a explicar. Vamos a ver. Primero que todo, indicarles que lo que les vamos a enseñar, o les voy a enseñar, es un proyecto que una serie de profesionales en diversos campos empezamos a construir desde hace más o menos 14 años. Es un proyecto que implicó el proponer investigaciones en diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica, como el INI, el INI, el INIE, en la Universidad Estatal a Distancia, en el PROIFED y en el Instituto de Ciencias Cognoscitivas. Este grupo, entonces, interesados en cómo es que se construye el conocimiento, escoge diferentes espacios en la universidad y se vincula con diferentes profesionales y va generando conocimiento acerca de la temática que ya les comenté. Este grupo de trabajo, además de ir investigando de manera teórica, va haciendo aplicaciones en el campo, sobre todo vinculados con la educación, con las ciencias de la comunicación, con las ciencias de la informática, etcétera. Por ejemplo, en el Departamento de Docencia Universitaria, el ente de la Universidad de Costa Rica encargada de formar a los docentes, se trabaja desde la licenciatura y desde la maestría, con dos sendos cursos vinculados con temáticas de construcción del conocimiento, en donde elementos de las ciencias cognoscitivas y elementos de la teoría vigosquiana hacen encuentro. En la estación experimental Fabio Baudry también se trabaja con estudiantes de ciencias naturales y de agronomía, sobre todo trabajando la temática de cooperación heterotécnica y estrategias participativas a la hora de construir conocimientos. También se hacen encuentros vinculados con cooperación heterotécnica, con memoria humana y con otras temáticas en diferentes escuelas. Por ejemplo, las que tenemos ahí, la Escuela de Agronomía, Farmacia, Biología, Ingeniería Agrícola y cinco o seis escuelas más de la Universidad de Costa Rica y además en posgrados de la Universidad Estatal a Distancia, como son el posgrado en Administración de Empresas, de Negocios, perdón, y de Psicopedagogía. También se han creado una serie de materiales que ustedes tienen ahí, no voy a hacer karaoke, que demuestran el trabajo de este grupo a lo largo de estos quizá más de 14 años. Aquí los números están un poquito ya superados para la fecha de hoy. El proyecto en sí, lo que busca es tratar una serie de temas que trabajan esto de la construcción del conocimiento. Dentro de los temas que tenemos, por ejemplo, el de memoria humana, tratado de manera tradicional, por las ciencias cognitivas, digitales y las ciencias cognitivas de la misma línea, como que fuera simplemente un dispositivo de cajas en donde podemos ir guardando cosas. Por ejemplo, hasta la fecha, ustedes, nosotros y mucha gente, conocen lo que es memoria de acceso, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. O las características de la memoria, que es codificación, almacenamiento y recuperación. Son términos de carácter informático que se colaron en la primera psicología de tipo cognitivas y que han hecho impacto inclusive en todos los procesos formativos e institucionales. Todavía se piensa que, por ejemplo, las personas con déficit atencional tienen problemas en memoria de corto plazo. Se siguen utilizando términos como estos y se siguen tratando de comprobar con más investigación las cosas que tienen esta tendencia como para ir robusteciéndola. Por ejemplo, hace más o menos unos seis años se hizo un análisis en el Proifet, en la Universidad de Estatal a Distancia, en el grupo que tenemos ahí, de cuál ha sido el impacto de la tendencia informática en los modelos de interpretación de la memoria. Más del 80% de la investigación que hay en memoria, sigue dando cuenta de la misma memoria como que fuera un dispositivo computacional, en donde yo simplemente acceso una cantidad de datos y en donde el docente entonces tendría la figura de una especie de programador. El estudiante sería algo así como un programa experto y entonces en algún momento el docente se convierte en un analista de los resultados por medio de la evaluación, de los resultados que ingresó en ese programa experto. Estas tendencias, además de estar financiadas porque pertenecen a agendas económicas gigantescas, siguen siendo sostenidas y además influencian no solamente a la psicología o a la ciencia cognoscitiva, sino que también lo hacen con la educación, por decir algo. Y para ubicarnos un poquito antes, para no seguir diciendo algo que tal vez nos cuesta entender, las ciencias cognoscitivas pertenecen a lo que sucedió a mediados del siglo pasado que se le llamó la revolución cognitiva. Y tiene que ver con un esfuerzo conjunto entre varias disciplinas, neurociencias, informáticas, disciplinas como la cibernética, antropología, filosofía de la mente, que se interesaron en ver cómo es que construimos conocimiento o cómo generamos conocimiento o cuáles son los dispositivos internos de los sujetos para generar información. Rápidamente se casaron a mediados del siglo pasado con la idea de que somos como computadoras, que entonces procesamos información de manera semejante a como lo procesan las computadoras. Y esto tiene impacto en los modelos ya tradicionales de la educación, por ejemplo, cuando se entiende un currículum con un montón de contenidos que simplemente se le atoruzan al estilo tico, se le meten en la mente de... Y qué bonita esta idea, así como... Que se le meten en la mente al chiquillo o al muchacho y luego se pretenden evaluar con un examen. O se supone que un profesional, entre más información tenga, más contenidos tenga, mejor profesional va a ser. Ninguna de estas cosas ha sido comprobada que sea cierta. Sin embargo, el modelo sigue funcionando bajo esa misma lógica. Por ahí en los noventa aparece, como bien lo decía Melisa, un modelo diferente influenciado por las propuestas de Vygotsky y otros autores, en donde el ser humano empieza a aparecer. Ya no la máquina, sino el ser humano. El modelo este, la metáfora del computador empieza a tener dificultades para poder explicar cómo se construye el conocimiento, la información se descubre que no es lo mismo que conocimiento y entonces empieza todo un debate muy acalorado hasta la fecha para diferenciar entre información y conocimiento y cómo entonces tenemos sujetos más cercanos a lo que sería una computadora, sujetos de investigación, no personas en realidad y sujetos encarnados. Entonces también se le llama la ciencia cognoscitiva encarnada. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Nosotros no fuimos por el área de la ciencia cognoscitiva encarnada. Nuestro interés más está cercano a la agenda vygotskiana, de entender al ser humano como un ser humano histórico, en transición, en construcción, que lenguajea, como dice Maturana, que se vincula con el medio, que es estimulado constantemente, con algunas pequeñas diferencias con las teorías vygotskianas, que posiblemente si vygotsky estuviera vivo hasta la fecha, tal vez las hubiera cambiado, que es no hacer una diferencia tan grande entre lo biológico y lo cultural. Para nosotros están implicadas, coarticuladas y pertenecen a un continuo. Pero bueno, son visiones. Intereses del grupo de investigación, construcción de subjetividades, el lenguaje como fenómeno que va mucho más allá de la comunicación, el lenguaje como fenómeno que está vinculado con la construcción de categorías mentales, que está vinculado con las emociones, con lo corporal. Ahí hablan hace poco de las metáforas. Bueno, uno de los modelos metafóricos de Leikhoff, por ejemplo, rescata todo lo que tiene que ver con las metáforas orientacionales. Yo me ubico en el espacio de acuerdo a mi disposición corporal. El lenguaje tiene que dar cuenta de mi cuerpo y de alguna forma está coarticulado en esa misma línea. Investigaciones que se han hecho también, por ejemplo, con la relación de género y construcción de conocimiento, con los vínculos que se dan, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver la construcción de grupos de conocimiento en grupos grandes, etcétera. Y ustedes tendrán más detalle más adelante cuando les demos el texto en la memoria del encuentro. Pero esto es como la investigación que ha generado este grupo en diferentes instancias de las universidades nacionales y también en contextos internacionales mediante diferentes redes. Aquí está lo que les decía de las ciencias cognoscitivas, un modelo de ciencias cognoscitivas más cercano a este chiquito que tenemos aquí en medio. No se preocupe, aquí estoy, no me voy a correr. Este chiquito que parece una foto un poquito tenebrosa, ese era el modelo computacional. Así se percibe al sujeto desde el modelo de las ciencias cognoscitivas digitales. Es un dispositivo donde le metemos información. Por eso se le dice también que las ciencias cognoscitivas digitales es un modelo frío, no es un modelo cálido. A diferencia de elementos como estos, ahí tenemos unos bosquimanos que se reúnen al atardecer para compartir conocimiento y construir nuevas ideas de las cosas. O tenemos acá contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, vinculado con unos rituales samuanos. El individuo es una construcción de occidente. El individuo es una construcción que se genera de manera ideológica y tiene un sentido que no es neutro. Y viene desarrollándose no solamente desde los griegos, sino que ha sido parte del modelo occidental de entender al ser humano. En esta visión, el individuo fragmentado desde el inicio, desde lo teológico, por ejemplo, alma, cuerpo y espíritu y hasta la fecha continúa así en muchos contextos. Todavía Freud habla de un yo, súper yo y cosas por el estilo. Y en muchas de las áreas de la psicología se sigue viendo en etapas para fragmentar todavía más la construcción del sujeto. Se habla de una lucha de la naturaleza, de lo bueno y lo malo, de lo salvaje, de lo racional, de lo emocional, etc. Estas dualidades de por sí son muy de moda en occidente. Siempre ver dualidades y siempre verlas a veces en contextos de oposición. El modelo analógico, por el contrario, que tiene mucha influencia vigosquiana, supone un sujeto distinto, un sujeto complejo, un sujeto integrado, un sujeto corporal que parte de su corporalidad y que por lo tanto tiene emociones y las emociones no son abstracciones, son cuestiones bastante corporales que pueden ser interpretadas y leídas en el rostro y que es un ente lingüístico en razón de que es vincular. El lenguaje está construido para ser vínculo, que es un sujeto además biológico y cultural y no se oponen a esas cosas en nosotros. Esas cosas son un continuo. Al igual que hay evolución biológica, últimamente se viene hablando muchísimo de evolución cultural y de la presión e interacción entre ambos elementos. Me quedan aquí como 30 segundos. Sí, esta cosa va rapidísimo. Voy a saltarme, por lo menos para que vean las foticas. Vean qué bonitos los bichitos ahí. Como sapiens sapiens, igual que nosotros. Ahí tenemos la agenda vigosquiana en tres grandes partes que termina siendo parte de la agenda de la ciencia cognoscitiva analógica en muchos de sus capítulos. Aquí tenemos el equipo de científicos analógicos, entre ellos tenemos varios costalizantes. Aquí tenemos a dos, por lo menos. Melisa, que está allá. Es un bichito muy inteligente. Ha hecho teoría muy interesante. Les recomiendo que se metan en Google y lean. Cristina D'Alton, Manuel Arce, Johnny Cartín, su servidor. Hay un montón de gente interesada y les abrimos el espacio para los que estén interesados también participar en todos estos proyectos. Una tabla muy linda, que es una especie de herramienta mediadora, que como no hay tiempo no se las puedo explicar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.